Bueno, ahí están ya las carrozas de la diecisinocuarta romería típica. Ahí ya llegan. ¿Qué fue para que nos saluden? ¡Hola! Ahí están ya las carrozas de esta noche. Ya celebran ahí que han llegado. Ahí están. Esta es la llegada de los magos, señores espectadores. Aquí por fin en DPS Televisión. ¡Bien! ¡Una de casa! Ahí llegan. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Aquí están la llegada de las carrozas aquí en DPS Televisión. La parranda venta OZ aquí. Fíjense, algunos de los componentes de la parranda venta Saludo a la cámara en esta 24ª Romedia Típica ¿Cómo estáis? ¿Qué tal este camino? ¿Bien? Muy cansados Muy bien, un poco, pero la romería vale la pena Ahora bailar un ratito, ¿no? Un ratito, claro Pues venga, te dejo seguir, hasta luego Pues ahora sí que sí Esta es la imagen más esperada por todos los espectadores Que nos estáis viendo a través del canal internacional Esta es la retransmisión de la romería más importante de todas A través de las cámaras de DPS Televisión Ahí está Eduardo, el presidente de las fiestas del año pasado Ahí estás Hola Eduardo, estamos en directo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Dani? Bien, muy bien ¿Qué tal este camino? Muy bueno Pues muy bien, muchas gracias De un momento a otro empezarán a sonar las orquestas aquí en la plaza de San Bartolomé Apóstol Es un evento que estamos contemplando íntegramente por primera vez en nuestra historia Y conocidísimos estamos de ahí Muy orgullosos de nuestra tierra y de nuestro municipio de Puntayana Arraigado a las tradiciones como esta Que desde el año 1989 Como les he venido contando a lo largo de todo el programa de hoy Se viene realizando Se viene llevando a cabo una romería La gente se lo pasa bien Se llena la plaza hasta la bandera como siempre Miles de jóvenes Algunos vestidos con la ropa adecuada que es el traje También hemos querido transmitirles a todos un mensaje De ánimo a todas aquellas personas que no han podido estar hoy aquí Y que les mandamos un abrazo y un besazo enorme Tan enorme Como para por lo menos estar en una retransmisión como esta Que les estamos escuchando Esa banda que está sonando es la charanga de Puntayana Que se ha estrenado hoy en la romería tílica también Lleva muchos meses ensayando desde octubre, noviembre del año pasado Para formarse este pequeño grupo Y ahí llega otra carroza más que aún queda Que creo que queda una, que no lo sé Pero esta es una de las últimas Saludos a cámara ¡Axi a cámara! ¡Hola! ¡Sis carajo! Otra, otra vez ¡Noadomo! ¡Eh! ¡Amelita! ¡Kombo! ¡Amelita! ¡Esos es peguem- ¡No en serio! Este es un motor de labrar que llevan esta casa de Bucicayas, una de mis autos de los años también. Y yo creo, no, pero hay más aún, no solamente han sido estas, sino que han intentado por lo menos movilizarlo. Ya sabéis, todo este equipo técnico que está trabajando, haciéndose gran esfuerzo para que todo esto funcione, la verdad es que merece la pena. Alegres, contentos, como estamos viendo, no ha habido ningún tipo de problema, no ha habido ningún incidente grave destacar hasta ahora. ¡Apuesto un huevo, apuesto dos, apuesto tres! ¡Ay, ay! ¡La gallina turbulenta! ¡Apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis! ¡La gallina turbulenta! ¡Apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve! ¡La gallina turbulenta! ¡Bueno! ¡Hola! ¿Qué tal este camino? ¿Bien? ¿Bien? Ayer, yo haciéndote! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, colega! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡La carroza que saluda a la cámara inmediatamente! ¡Vamos! 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 Espera, Daniel, espera, espera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ponte para la tele! Ahí están esas neveras que hemos visto también pasar, ¿verdad? Porque, claro, el día es bastante largo para vosotros también, ¿no? Me imagino. De hecho, ya somos los últimos. Y yo creo que ya merece la pena en honor al santo. Sí. Sí, lo que habéis traído. Cervezas fresquitas también. No, tenemos pechuga de pollo también. Sí. Tenemos de todo, bebida, comida... ¿La habéis compartido? Por supuesto. O sea, aquí todos somos todos. Bueno, evidentemente. O sea, tú te imaginas. Tú has estado más veces en esta romería, ¿no? Y han estado más... O sea, 700 personas, ¿tú crees, que pueden estar aquí esta noche? La verdad que no sé por qué no he llegado. Pero yo, para mí, está para quien quiera venir. Sí. Para aquí todo, para todo. Sí, hasta más. Está todo abarrotadísimo de gente. No han venido aquí en la plaza. Sí. Que están con el saber venir. Bueno, pues gracias. Que disfrutes mucho, ¿eh? Ah, para ti. Venga, chao. Hasta luego. No, no, no. No me vayas el video, por favor. Es tú la que me llena de pasión Y eres tú mi luz, mi vida que te hagan No, 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 no Me vayas a los niños, por favor Es tú la que me llena de pasión Y eres tú mi luz, mi vida que te hagan Y sigue, sigue la cumbia 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 Un aplauso para usted Y sigue, sigue la cumbia Y sigue, sigue la cumbia Y sigue, sigue la cumbia